¿A quién estamos dispuestos a escuchar? ¿Al mundo o a Jesús? Fue la pregunta que Monseñor Giovanni Arana, obispo auxiliar de El Alto, reflexionó en su homilía del pasado domingo 21 de julio. ¿Escuchamos al mundo que nos pide busquemos nuestro propio interés, dejando de lado a los que sufren, a los descartados de la sociedad como son los ancianos, jóvenes y niños, o buscamos escuchar a Jesús a través de su palabra que nos interpela y nos mueve a servir a los que más nos necesitan? Podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar apoyando en varios grupos de nuestra parroquia, en varias actividades, podemos estar involucrados en diferentes obras de caridad, pero nada de eso reemplaza ponerse en la escucha de Jesús. O dicho de otro modo, nuestros afanes solo tendrán sentido si reposan en la escucha de Jesús, de su palabra. Eso es lo que le diferencia al discípulo frente al trabajador social, frente al responsable de alguna ONG o frente al político. Frente a qué nos sentamos, a qué estamos dispuestos a escuchar. Muchas veces es al mundo, a la sociedad, caracterizada por esta cultura del consumismo, a quien escuchamos, que nos dice que debemos comprar esto o aquello, aun cuando no lo necesitamos. O la cultura del descarte, que nos dice que debemos desechar a quien aparentemente no sirve para nuestros intereses personales, ancianos, jóvenes e incluso niños, aun cuando estos no hayan nacido. O escuchamos también a políticos que lejos de preocuparse por lo necesario para la población, nos hacen pensar que salvarán el mundo, que nos hacen creer falsamente que lo que están haciendo está mejor. Entonces, comenzamos a construir nuestra vida sobre valores que nos da la moda, el comercio, la política, o estilos de pensar que aun cuando sean opuestos a un estilo de vida evangélico, lo asumimos. Por eso es importante saber a quién escuchamos.